Música Muy buenas a todos, soy Kalazars y sed bienvenidos a esta despedida final del año 2016 Con una especie de resumen o pensamiento sobre lo mejor que ha tenido el año Aquellos animes de los que nadie sabía su existencia y sorprendieron a todos Aquellos animes que llegaron con fama y fracasaron estrepitosamente Pero ante todo un vídeo que muestra el anime en este 2016 plenamente desde mi punto de vista Dejando de lado ya clasificaciones, tops, comparaciones y demás Un año que si bien no ha tenido ningún estreno destacable y no ha estado del todo mal Lo considero un poco más flojo de lo que fue el 2015 ¿O no? No lo sé, no me decido Antes de esta última, la temporada otoño 2016, estaba seguro de que este estaba siendo un año muy mediocre para el anime Y con mediocre me refiero a normal, no a malo Pero han aparecido unos cuantos estrenos curiosos que me están haciendo que me lo piense mucho Tampoco he encontrado ningún anime este año que entre dentro de mi top 10 Pero bueno, es que a esa lista es muy difícil entrar Bien, antes de ponerme a hablar por temporadas de lo que me he ido encontrando Hagamos un pequeño resumen de este año donde hemos tenido lo siguiente 23 animes de historias de la vida 17 animes de ciencia ficción 17 animes de fantasía 16 animes infantiles 15 animes escolares 13 animes Spokon 13 animes de comedia 12 animes con poderes 10 animes de magia 10 animes thriller 9 animes de magical girls 8 animes de acción 8 sonen de peleas 7 animes sobrenaturales 7 animes de mechas 7 animes romance 6 animes de música 6 animes de idols 5 animes ecchi 5 animes históricos 5 animes de drama 4 animes harem 4 animes harem inverso y un anime yaoi Obviamente como en todos los años el indiscutible puesto lo tiene y siempre lo tendrán los géneros Historias de la vida, escolar, etc, etc Dado que muchos de estos animes tienen esto como tema secundario Aunque este año ha habido un incremento muy significativo en los animes de ciencia ficción Y como amante de este género me encanta Luego tenemos a los de El anime está muerto porque ya solo sacan mierda de Asesinado por Death Note Solo han encontrado 5 animes ecchi en todo el año Gran diferencia si lo comparamos con el año pasado Y para los más machos de los machos de la audiencia Esta vez su virilidad solo se ha visto cuestionada por un solo anime yaoi este año Y lo mejor de todo es que no es siquiera Yurion Ice El cual se encuentra en la categoría de Spokon De la misma manera la tendencia que se tenía hace un par de años De hacer que todos los protagonistas fueran otakus que quedaban encerrados dentro de un videojuego Se ha perdido un poco O eso es lo que se intenta dar a pensar Porque realmente lo único que han hecho es maquillarse frenéticamente con la escopeta maquilladora de los Simpsons Pero cara, este año solo hemos tenido un anime donde personajes terminan encerrados dentro de un videojuego Eso es cierto Pero y si cambiamos el término encerrados en un videojuego por encerrados en un mundo de fantasía muy similar a un videojuego Pero que no es un videojuego Así es como evoluciona el anime Bien, ahora pasaré a hablar de los animes del año Más o menos temporada por temporada Verse toda esta cantidad de animes ha sido un duro trabajo Sobre todo con la de baches y viajes que he tenido este año Pero, a excepción de los animes infantiles Pues puedo confesar abiertamente no son de mi agrado Puedo decir que completé mi misión Vamos allá El invierno del 2016 empezó de la manera más normal posible Entre sus animes no había ni tan siquiera un título destacable Por lo que todos, entre los que me incluyo, íbamos un poco a ciegas Yo iba con la idea de saborear Active Raid Por la reputación codegeasera que predecía a su director Más terminó siendo un anime policial no muy destacable Que quedó en el olvido Luego llegué a varios animes con una animación bastante curiosa Cuya premisa echaba mucho para atrás Con Osubarashi, con su pobre Hikikomori atrapado en un mundo de fantasía Y un harem con poderes como era Musaigen no Phantom World Por suerte esta vez ambos me sorprendieron favorablemente Musaigen no Phantom World además empezó a expandir unos rumores Sobre que todos sus personajes estaban muertos Y que el chico estaba sin piernas en un hospital Y que Kintamas Toda la gente se lanzó a tragarse la serie por ello Al final no ocurría nada de nada Pero al menos, bueno, la animación era bonita Y tenía una loli con coletas como orejas de conejo No me desagradó del todo Con Osubarashi por su parte me gustó bastante más Su mundo de fantasía y su humor era genérico Pero la historia terminó teniendo un sentido del humor bastante destacable Si lo comparamos al resto de series del género Por lo tanto, me quedé con ganas de su segunda temporada Swarcer Market llegó con un curioso diseño de robots Predecido por una visual novel de renombre Y rodeándolo todo con una capa de cosas nazis donde hacer cosas nazis Y sí, las hicieron Y el pobre chico empieza con 10 chicas y termina sobreviviéndole 2 Pero su drama se me terminó haciendo algo forzado Dejándola en una serie de mechas del montón Una gran sorpresa fue Dimension WB Su premisa era buena, pero ¿cómo decirlo? ¿Demasiado grande? Dimension WB se pintaba como una historia larga Un seinen de ciencia ficción Al que si no le dedicas de 24 a 36 capítulos no vas a llegar a nada Motivo por el que no le tenía ninguna esperanza Esperando una historia sin terminar o demasiado rápida Para mi sorpresa, no Es una muy buena serie de ciencia ficción Que sí, deja algunos cabos sin cerrar Pero que termina dejándote agradecido con la historia que has presenciado Ajín llegó para demostrar que el 3DCG puede seguir realizando buenas series Y Dios jamás había visto a un pobre señor al que le metieran tantas balas en la cabeza Dando muy buen resultado Ansatsuki Ushitsu también siguió con sus balas Pero además nos dio un golpe en el kokoro Cuando su trama se fue poniendo cada vez más sentimental hasta su querido final Ha sido una adaptación muy buena Han sabido trasladar muy bien el humor del manga Te podía hacer reír como te podía hacer llorar Y como siempre destaco La definición que se da de un profesor en esta serie es alucinante Fuera de su humor y su fantasía Ansatsuki Ushitsu es una reverencia a todos esos profesores japoneses Que se desviven por sus alumnos Y como estos deberían ser Por el futuro de los niños Porque ya sabéis, los niños son el futuro y todo eso Bueno, hasta aquí entran en la edad del PAO Se meten a YouTube y se ponen a poner comentarios de Muerte por Death Note Lista No me ha dado por hablar de Haituken Souno Grimgar Es una serie que me gustó bastante Dentro de lo aburrido que suele ser el mundo de los videojuegos En los animes Supieron mostrar bien la dificultad de un videojuego Pero 12 capítulos Se me hizo una historia demasiado grande Para tan poca cosa No puedo terminar esta season Sin Shouwa Genroku Rakugo Shinju Pero no voy a decir absolutamente nada Sobre Shouwa Genroku Rakugo Shinju La verdad no he sacado a esta serie en ningún top Básicamente porque ahora mismo está su segunda temporada Y la verdad es que no me hubiera gustado Darle una muy buena posición en los animes del año 2016 Y tener que darle la misma buena o perfecta posición en el 2017 Si alguien se preguntó por qué no había tenido consideración en esta serie Paciencia Este será su año Y cómo olvidarnos del final de Durarara Bueno, ya he hablado largo y tendido de Durarara Si queréis saber más sobre cómo lamo todos los puntos erógenos de esta serie Podéis ir a ver mi top 10 animes del año Pero si tuviéramos que destacar algo en términos de fama En invierno de 2016 Esa fue Bokudake Gai Naimachi Solo conocida por aquellos que conocíamos el manga de hace algún tiempo más Y aunque al principio me metí en la ola de Dios Este es el anime del 2016 Full HD 4K No, no me dejó con un buen sabor de boca Es difícil expresar lo que sentí con Bokudake Pero al final todo se soluciona tan fácil La trama parecía que tendría muchos más giros Muchos más ingenio Pero el enemigo acaba siendo justo eso Un simple humano Ni siquiera es un buen asesino No sorprende a nadie con un maléfico plan Deja cabos sueltos por todos los lados Como me puse con el anime no seguí el manga Por lo que no sé cuán diferente es la historia de uno al otro Pero vamos, me esperaba muchísimo más Sabéis lo que he dicho de invierno Una temporada donde nadie esperaba nada Pero por sorpresa acabaron saliendo algunos de los mejores animes del año Pues la primavera fue igual Pero en mainstream Todos sabemos lo que es un anime mainstream, ¿verdad? Vamos a ello Fue la temporada de Boku no Hero Academia Re Cero JoJo's Bizarre Adventure Diamond East And Breaky Abel Los tres puntos de fama no contenida del año Me encanta la fama no contenida del año, ¿eh? Bueno, a ver, hay descerebrados que no la saben controlar Pero eso lo puedes encontrar en todos los lados Boku no Hero Academia fue de las tres la que menos gracia me hizo Pero ya digo, se me quedó muy incompleta Eres un gran son en Boku no Hero Academia Ya hablaré de ti cuando haya visto más temporadas Re Cero fue la sorpresa del año sin lugar a dudas Nadie la esperaba Era genérica a más no poder y ¡boom! Explotó el mundo Empecé en Japón De Japón la fama se trasladó al resto de cerebros de la humanidad Y todos acabamos poniendo Soy Te Am Rem en la caja de comentarios Y luego JoJo A la cual realmente no la considero mainstream Pero sus fans adoran transformarla en esto Ya arrastraba hordas de fanáticos de las anteriores temporadas Eso sí, tuve que felicitarla Es la tercera vez que lo comento Pero Stardust Crusaders me dejó KO Con su larga cantidad de episodios con el mismo patrón Pero Demonys Unbreakable, aunque sí repetitiva, pudo superar este problema Creo que el carisma de los personajes y la importancia del villano principal le dieron bastantes puntos Más fuera de las tres grandes encontré las que sí habían sido hechas para mi gusto Primero Bungo Stray Dogs Con su primera temporada tuve un problema similar a que Kaisensen Poca trama, mucho arco de personajes Pero al ver las dos en conjunto esto se arregló Tiene una trama más que decente y adoras hasta el último de sus personajes Además de lo jodidamente eróticos que son todos Kisneiber fue alucinante Estaba asustado dado que el director de Gurren Lagann no tenía nada que ver Pero aprendía a dejar de adorarlo por todo Más cuando Kill la Kill no fue la gran serie de su año Kisneiber fue bastante perfecta Su resolución la esperaba mucho más dramática y sentimentalista Joder, maten más personajes, series ¿Por qué coño no matéis personajes? Pero es una serie con un sentido del humor muy propio Un argumento en extremo ingenioso Y una vez más un elenco de personajes Que tranquilízate maldita sea homosexualidad Tranquilízate Llegamos con esto a la parte oscura de la primavera Las decepciones Y hubo unas cuantas Censura Formars se transformó en Kawaii Formars Y deformó todo su anime Si, si, si He leído muchos análisis en los que se dice que es una buena adaptación Si eres capaz de pasar esto por alto Y por norma general soy la persona menos nazi Del anime que te puedas encontrar Lo respeto y lo miro todo Pero me gustó tanto La primera animación de la antigua Terraforma ¿Qué por qué? ¿Por qué hacer esto? Soy un gran fan del manga Y con él me he quedado Otra fue Big Order ¿Qué ganas tenía de hablar de ti un poquito? No esperaba la gran cosa Mirai Nikki Su anterior trabajo no estuvo mal Pero no más allá de cualquier serie mainstream Bien en Big Order hicieron una extraña cosa En la que pillaron muchos capítulos Y los encerraron en unos 10 capítulos de anime Y boom Se convirtió en una serie aburrida del montón Pero me he dejado el plato grande para el final Y oh, si, si, si Aquí sí que me voy a quedar a gusto Majoiga Parafraseando a Uther de Warcraft 3 Diré que existe un lugar especial en el infierno Para cualquier persona que ayudó a crear esta serie La vi únicamente porque realmente creía Que existía un motivo por el cual Todos sus personajes eran tan putamente subnormales No, no, en serio Pensaba Vale Vale, relájate, cala Voy a llegar al final Y me van a contar que existe un virus en ese pueblo Que vuelve a la gente gilipollas Y claro, pasa lo que pasa Pero no La serie está tratando de ser seria De asustarte De hacer que te introduzcas Pero de los, no sé 40 personajes de la serie Eso los dos sirven para algo Los otros 38 son unos desgraciados Que gritan una frase La misma puta frase Tres veces por capítulo No tiene sentido Acaba siendo horriblemente aburrida Y oh, Dios Todos acaban felices Comiendo putas perdices deformes Mira, mira Mira, déjalo Por supuesto Demostrando mi madurez Si a ti te gustó Maioiga Lo respeto totalmente Solo intentaba hacer un análisis Cómico de ella Y todo el mundo contento Otras series decentes de la temporada Fueron Sakamoto y Kumamiko Con su humor Kabaneri Y la algo desconocida Sonseno Omnioyi Verano fue la temporada De los estrenos esperados Muchos títulos eran conocidos Llegaban las grandes segundas temporadas Esperadas durante años Y otras adaptaciones Se sintió como un gran No está mal A nivel de comunidad Pero a nivel personal Quedé bastante contento Berserk era una serie Esperada por una gran cantidad de personas Claro que Berserk es un manga antiguo El manga antiguo lo conoce gente más mayor La gente más mayor Está más acostumbrada a la animación convencional Y entonces llega Berserk Con un 3DTG Algo cutre Por llamarlo de alguna manera Pero en serio Si de verdad cerráis los ojos Y miráis con vuestro corazón Existen pocos mangas con arcos tan interesantes Como los de Berserk Y por Dios El de la Inquisición es de lo mejorcito Puede que dolorosa animación Sí Pero yo quedé muy satisfecho Por verlo al fin animado Y The Grey Man Hollow Muy buena animación Sobre todo mucha sangre Lo cual me impresionó Pensé que lo dejarían todo bastante censurado Pero no Su problema Sabió a poco Dios Sabió a muy poco Además cuando en una serie Te meten 12 nuevos mega enemigos De golpe Para solo 12 capítulos Ya sabes desde un principio Que la acción va a ir a toda hostia Y es justamente lo que ocurre No te deja ver nada Shokugeki no Soma ni Sara El cual ya dije que explicaría más adelante Bien Me encanta Shokugeki Por ello tiene tan buen puesto en animes del año 2015 Pero no No me gustan nada las miniseries Donde solo ocurre un acontecimiento ¿Cómo explicarlo? Ni no Sara no es una segunda temporada Ni no Sara es Ese torneo de cocina Que no nos dio tiempo a animar Para la primera temporada Y te lo colocamos aquí Que sí Que el anime es la hostia Y toda la calidad se mantiene Cada vez que voy a la cocina Y termino un bocadillo Grito ¡Osomats! Con alegría Y me siento el puñetero Soma Pero para mí es parte de la primera temporada Solo que con un bache en medio No una nueva serie Por lo que se mantiene Shokugeki no Soma Ni no Sara Como una de las mejores series del 2015 Dangarónpa y Handakun Por su parte Encantaron a los fans De sus antiguas temporadas Aunque ni por asomo Llegaron al mismo nivel de fama Que las anteriores Sobre todo Dangarónpa Y luego llegó la indiscutible de la temporada 91 Days A la que... Una vez más No quiero repetirme Pero si queréis ver Como me convierto en el servicial Uke de 91 Days En un vídeo Podéis acudir a mi top 10 animes del año Para ver lo que digo sobre esta Como no hubo un pequeño grupo de decepciones A Manchu ¡Oh! A Manchu Me gustaba tanto Al menos Su trailer se veía tan bonito Un anime sobre buceadoras Kawais en un pueblo paradisíaco Con buena animación Y Dios No es una serie lenta Es una serie sin contenido Trata sobre buceo Pero casi nunca bucean Tiene 12 capítulos Y tiene el descaro De meter relleno En medio de la serie Haciendo que avance Menos todavía Existen las series bonitas Relajadas Y lentas Pero a Manchu Fue una serie que perdió el rumbo Y terminó mostrando nada Orange No se me puede pasar a hablar de Orange Realmente me encantó al principio Pero sus dos protagonistas Me remataron tantísimo A lo largo de toda la serie Una con no saber si el otro le quiere Pero te estoy diciendo que te quiero Pero entonces me quieres No Pues entonces me mato Toda la serie así Toda la serie así Se acabó haciendo Bastante insufrible Y es una pena Porque Iba por muy buen camino Tabu Tatu ¿Por qué inviertes tanto dinero En unas peleas tan espectaculares Y al final tienes el argumento Más trilladamente usado del mundo? Bueno ya me callo Porque en el anime Se repiten mucho los argumentos Tabu Tatu me gustó en un principio En el segundo capítulo Pensé que ya conocía la serie Pero cuando apareció una loli Con una espada gigante Estaba seguro de haber visto Otras 100 series idénticas a ella Mob Psycho por otro lado Si que estuvo bastante bien Tienen unas peleas alucinantes Que encajan con su rápida Y descuidada animación Por lo que no me quejo Igualmente he leído Hablado y editado Tanto últimamente Sobre Saitama Que se me hizo demasiado similar Como para mirarla Con admiración En la que estamos O la que acaba de terminar Dependiendo de cuando El Kalazras del futuro Decida subir este vídeo Bien Recordáis la admiración Con la que hablé de Shokugeki Y el problema que expuse ¿Cierto? Aplico exactamente lo mismo Para la tercera de Haikyuu Para mi no es una nueva serie Es un torneo Que no les En la última serie Y sigue con su buen puesto Como el mejor anime del 2014 Como ya le di hace dos años Pero esta sí que fue La temporada más curiosa del año Sobre todo por sus dos novedades desconocidas Que y yo Continuando con la revolución En el mundo del ecchi Revolución muy necesaria Me atrevo a decir Y Yuri On Ice Haciendo que los tuits Sobre patinaje artístico Asciendan a un 2000% Desde sus inicios Aunque tengo que decir Sí Los patinajes son muy bonitos Sí El opening es alucinante Pero en términos de historia Bueno Es normal Yuri tiene un sueño Quiere cumplirlo Y mientras conocemos A más waifus divi Digo patinadores Pero Faltó algo Esta es la parte Donde yo contaba Que Yuri On Ice Me había parecido Que no tenía Ningún tipo de nudo Ningún tipo de problema En su historia Pero bueno Como ya dije En el top 10 de año Cambié esta idea Y pensé en Yuri On Ice Como ese combate psicológico Entre Yuri Y su negatividad Drifters fue O es una pasada Este hombre pilla tramas Que no son muy innovadoras Pero crea unos personajes Tan carismáticos Que se salta Todo lo que hayas visto De ese género Así como Helsing En los vampiros O Drifters En... Bueno En una guerra Barra juego de supervivencia Esta temporada Hubo otras cuantas series Que aun sin destacar En fama Fueron grandes En su género Watesiwamo Tete Duzunda Fue capaz Al fin de crear Un harem inverso Divertido Tanto para chicas Como para chicos Old Kultic 9 Es un thriller De misterio Que Dios Necesita ser reconocido Por mucha más gente De la que lo reconoce Mausoujo Pilla la corriente Magical Girl De Madoka Pero como la corriente Magical Girl De Madoka Es tan buena Tu serie se hace buena Automáticamente Por ciencia infusa Y Vicky Ufonion Es Oh Dios Pero mira ese Yuri Indirecto Que decir de Vicky Ufonion 2 Como ya todos sabéis Para mi la 1 Fue una de las series Del año pasado Me pareció alucinantemente buena Pero Vicky Ufonion 2 He visto una distanciación Con la historia principal O sea La protagonista Deja de ser la protagonista Ahora solo es la que Escucha los secretos De los demás Los 4 primeros capítulos Tratan sobre un drama De alguien Extento al grupo principal Los siguientes 4 capítulos Tratan de otro drama Sobre alguien Que tampoco está En el grupo principal Los últimos capítulos Tratan sobre otro drama Y así todo el rato Vicky Ufonion 2 Ha dejado casi de lado La música Y a sus protagonistas Para centrarse en otras Me ha gustado mucho Sí Pero no puedo considerarla De lo mejor Como a la pasada Flip Flapper es una locura Llena de drogas y colores Y 3 Gatsuno Lion No es nada Porque esta termina en el 2017 Y no voy a hablar todavía de ella Quitando esto No ha sido una temporada De grandes cambios Nada me ha decepcionado O al menos nada Que no me esperaba Que me fuera a decepcionar Me ha decepcionado Y nada me ha encantado exageradamente Por lo que Temporada neutral ¿Neutral sobre hielo? Ahora sí que sí Doy por terminado El año 2016 Bueno a ver Que no digo que a lo mejor Me aburre y cambia el orden De su vida Y todavía falte algún top Por subir Pero como trabajo A tiempo futuro Pues sorpresa No hay mucho que decir Que no haya dicho ya Como fan del anime Estoy satisfecho Por haber visto tantísimo Me he tenido que arrancar los ojos Con algunos cuantos animes Pero no os preocupéis Que tengo un montón de repuesto Como dije al principio No ha sido el mejor año Para el anime Pero ni por asomo Ha sido el peor Pasará sin más pena ni gloria Y en dos años No recordaremos Lo que salió en el 2015 Y lo que salió en el 2017 Pero coño Podéis estar contentos Porque mucha gente Mucha gente Ha aprendido a patinar sobre hielo Estoy seguro No quiero despedirme Sin un poquito de spam Sobre Kalazra Shop Merchandising anime y manga Para la gran mayoría De los países hispanohablantes Figuras anime Por supuesto todas reales Merchandising Manga Maquetas Y muchas cosas más En Kalazra Shop Por si no sabías Dónde comenzar a decorar Tu casa de la manera Más friki del anime posible Vale No hay mucho material Sobre series de este año Pero es que Japón Tarda en procesar esas cosas Ahora si Si el video te gustó No olvides dejar tu like Y compartirlo Como siempre ayuda mucho Y te lo agradecería enormemente Así que al fin Y hasta siempre Anime del 2016